estamos con la información. Permíteme platicarle que como parte de las actividades en la Ciudad de México realizadas por el gobernador Ney González Sánchez, se entrevistó con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Emilio Gamboa Patrón, y con los integrantes de la Comisión de Presupuesto del mismo órgano legislativo, a quienes planteó las necesidades de Nayarit en esta materia. En la primera de las entrevistas, el mandatario estatal estuvo acompañado por diputados federales por Nayarit de los diferentes partidos políticos, entre estos los legisladores Patricia Castillo Romero, Jaime Cervantes Rivera, Delber Medina y María Eugenia Jiménez Valenzuela, entre otros, quienes antepusieron los intereses del Estado a las diferencias políticas e ideológicas. Ahí le brindaron el apoyo a Nayarit, uniéndose como un solo grupo por el desarrollo del Estado en una reunión muy importante. El secretario de Planeación, Pablo Montoya de la Rosa, explicó que en esta reunión el gobernador planteó a los diputados las necesidades que tiene Nayarit en materia presupuestal, sobre todo el gobernador marcó cuál es la visión de desarrollo de Nayarit para complementarla con la visión que la Federación tiene a partir del proyecto de presupuesto de egresos del 2008, y la conveniencia de que se apoye el desarrollo turístico de Nayarit a partir de los grandes proyectos de infraestructura. En esta reunión también asistió un grupo importante de empresarios de la Riviera Nayarit y otro grupo de pescadores de Bahía de Banderas que lo acompañaron durante toda la gira, donde se obtuvieron muy buenos resultados. Pablo Montoya explicó que entre los logros se obtuvo el compromiso de los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de revisar de manera muy cuidadosa las propuestas que lleva Nayarit en materia presupuestal. El secretario de Planeación destacó que el gobernador enfatizó que Nayarit no está presentando año con año proyectos de infraestructura diferentes, sino que viene planteando una estrategia de desarrollo que está contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo. En más información...